Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando, no sabes quién soy. Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor. Te has engañado, me siento muy bien, no te he extrañado, no tengo por qué. Fuiste aventura como muchas más, amor a oscuras sin felicidad. Tal vez te quise lo mismo que tú, cuando te fuiste volteé a ver la luz otra vez, otra vez. Vivo en paz, vivo en paz. No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz. No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz. Si estás pensando que sufriendo estoy, te has engañado, no sabes quién soy. Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor. Oh, oh, no. No, 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 no. Gracias.